¿Usted no está hablando de acuerdo con él? Alirio Peñaranda Sánchez es periodista en Ocaña desde hace más de 40 años y tiene una memoria prodigiosa para recordar eventos de gran relevancia en la región. Es así que desde hace más de tres años comenzó a escribir su tercer libro, el cual decidió llamar Víctimas de la Violencia. Ya hicimos dos libros del paro en Oriente que fue en junio de 1987, donde por 10 días más de 10.000 campesinos hicieron presencia aquí en Ocaña y paralizaron la ciudad. En este tiempo no se da eso, que se haga eso por parte de líderes campesinos que vinieron de diferentes regiones del país y se tomaron Ocaña. De ahí comenzaron una serie de hechos violentos donde se asesinaron dirigentes políticos, el caso de Álvaro Arevalo Ferrero, el caso del profesor Hernando Sanguino, el caso de los hermanos Rito y Olivo Fuentes que tenían sus negocios ahí en la calle El Dulce Nombre y pasaron a esos hechos. Después hicimos el libro de las víctimas, alcaldes, exalcaldes, dirigentes políticos que fueron asesinados en la región desde 1988 cuando se instauró la elección popular de alcaldes. En esta nueva publicación el periodista plasma más de mil hechos violentos en la región. Hacemos una recopilación de las víctimas. Desde 1987 hacemos un relato de lo que fue el paro en Oriente, los falsos positivos, el asesinato de profesores, de niños, de dirigentes comunales, de comerciantes, de personas que de pronto han sido víctimas inocentes de este conflicto armado que durante muchos años hemos vivido en la región. Asesinato de personeras, en el caso de la personera del municipio de Convención, del municipio de El Tarra, el asesinato del personero del municipio de San Calixto, entre otros. Entonces hacemos ese relato en este libro de 150 páginas y hay historias bastante desgarradoras, Lorena. Asegura que faltaron muchos datos y que la mayoría de los casos quedaron en la impunidad, pero sirven de referente para conocer cómo ha incidido la violencia y el conflicto en esta región del país. Recopilando todos esos datos, estaban ahí como en la memoria y quisimos recopilar para que la gente tenga como una memoria, ¿no? Yo sé que muchos se van a molestar porque a la gente no les gusta revivir esta historia. Por ejemplo, el caso del asesinato de una buena cantidad de la familia Torrado Castilla, aquí en el Dulce Nombre, en el barrio Juan 23, mire hay un hecho para desgarrador, el agente Nevardo Castilla, le está dando la despedida a su señora madre y llegaron, lo mataron ahí a la una de la tarde en el barrio Juan 23 y le cayó encima de los brazos a su señora madre. Son hechos desgarradores que están aquí recopilados en este libro. Asimismo invita a la comunidad ocañera para que adquiera el libro que ya está disponible en la librería Barbosa.